Saludos a todos. Mi nombre es Michelle Rodríguez y soy la subdirectora regional de la Oficina para América Latina de la Administración de Alimentos y Medicamentos o la FDA por sus siglas en inglés. Les doy una cordial bienvenida a este webinar que tiene como objetivo dar a conocer los recursos de la norma de productos agrícolas frescos y el programa de verificación de proveedores extranjeros que tiene la FDA para ustedes. Antes de comenzar, les voy a hablar acerca de la oficina de la FDA para Latinoamérica y su misión. La FDA tiene sus oficinas centrales en Maryland. Sin embargo, dado el gran volumen de productos importados que están bajo su jurisdicción, desde hace varios años decidió abrir oficinas regionales en ciertos lugares considerados estratégicos. Estas oficinas se abrieron para promover un acercamiento con las autoridades competentes, con los productores, con la academia y demás partes interesadas, de manera que se favorezca el trabajo conjunto y se logren unas exportaciones más exitosas para el beneficio de todos. Es por esto que tenemos la oficina regional para Latinoamérica, con sede en Costa Rica y oficinas satélites de la Ciudad de México y en Santiago de Chile. También tenemos oficinas regionales en Europa, en India y en China. Nuestra oficina es el producto para ustedes con la FDA, teniendo la ventaja de hablar el mismo idioma y de tener mayor cercanía. Nuestra oficina cubre 44 países y territorios, entre ellos México, América Central, el Caribe y América del Sur. Y como ya les mencioné, tenemos tres oficinas en la región, en San José, Costa Rica, la Ciudad de México y Santiago de Chile. Nuestra misión en nuestra oficina es ayudar a garantizar la inocuidad, la calidad y la eficacia de los productos médicos y los alimentos producidos en la región para su exportación a los Estados Unidos. ¿Y cómo hacemos este trabajo? Pues lo hacemos evaluando la capacidad de los gobiernos para gestionar, evaluar y regular los productos para asegurar la seguridad y la eficacia de los mismos. Lo hacemos proporcionando información, herramientas y formación que contribuyan a crear o fortalecer su capacidad reguladora. Lo hacemos compartiendo recursos para apoyar la toma de decisiones regulatorias con base científica y buscar las mejores soluciones posibles para la salud pública. Y también monitoreando y reportando tendencias regulatorias y de manufactura, incluso eventos emergentes de salud pública que tienen el potencial de impactar la seguridad de productos regulados por la FDA que son producidos en la región y destinados a la exportación de los Estados Unidos. Nuestra oficina se pone a su disposición y estamos disponibles a través de los contactos que ven en la pantalla. Agradezco a nuestros colegas del Foreign Agricultural Service por su liderazgo y colaboración con la FDA en planear y llevar a cabo este evento. Confío en que este webinar les será de mucha utilidad y apoyo a su conocimiento. Les comento que el webinar está siendo grabado y la liga será compartida directamente con ustedes y a través de nuestra página web. Tendremos al final de la sesión una oportunidad para hacer preguntas. A continuación, escucharán al doctor Mauricio Castelo, que es nuestro experto en la inocuidad de productos agrícolas frescos de la FDA. Muchísimas gracias por su atención. Que disfruten el webinar. Y doctor Castelo, le paso la palabra. Muchas gracias, iniciado. Primeramente, quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Elementos y Medicamentos, lo que se conoce como FDA, por sus siglas en inglés. Mi mayor enfoque con la División es apoyar con iniciativas de educación, capacitación, divulgación y asistencia técnica de la FDA en América Latina para el cumplimiento con la norma de productividad de productos agrícolas frescos. De verdad, me da mucho gusto apoyar al agricultor en América Latina con los recursos que ofrece la FDA para el cumplimiento de la norma y a la misma vez lleva el mensaje de las regulaciones a los productores en América Latina. En el día de hoy, les voy a dar una breve introducción de dos de las regulaciones de FISMA. Primero, vamos a ver la norma de programas de verificación de proveedores extranjeros, lo que se conoce como FSBP, por sus siglas en inglés. Y en la segunda parte, vamos a hablar sobre la norma de unicuidad de productos agrícolas frescos, que también se conoce como PSR, por sus siglas en inglés. Como pueden ver en esta dispositiva, la ley de inmunización de la mercuridad alimentaria, lo que se conoce como FISMA, por sus siglas en inglés, de la FDA, fue promulgada en el 2011. Bajo la ley FISMA, hay siete regulaciones fundamentales. Primera, la norma de los programas de aplicación de proveedores extranjeros. En esta norma, el objetivo de esta norma es que hace que los importadores sean responsables de garantizar que los proveedores extranjeros proporcionen el mismo nivel de protección de la salud pública que se requiere de los productores de alimentos en los Estados Unidos. En otras palabras, el importador va a verificar que el proveedor extranjero cumpla con las regulaciones de FISMA. La segunda, la norma de unicuidad de productos agrícolas frescos, establece por primera vez los estándares basados en la ciencia para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos, huertas nacionales y extranjeras. La siguiente, la número tres, controles preventivos de alimentos para humanos, establece los requisitos de inocuidad para las instalaciones que procesan, empacan o almacenan alimentos para humanos. La número cuatro, controles preventivos de alimentos para animales. En este caso, el objetivo es proteger los alimentos para los animales. La siguiente, certificación de terceros, establece un programa voluntario para la acreditación de adictores externos para llevar a cabo adictorías de inocuidad alimentaria. La número seis, transporte sanitario. Es el uso de prácticas de transporte sanitario para garantizar la inocuidad alimentaria durante el transporte. La última, la número siete, adulteración internacional, que requiere que las instalaciones implementen un plan de defensa alimentaria para prevenir acciones destinadas a causar daños públicos a gran escala. Y por supuesto, en las siguientes dispositivas vamos a hablar sobre las primeras dos normas, que son los programas de aplicación de productos agrícolas frescos. Como les mencioné, en la primera parte vamos a hablar sobre el programa de aplicación de proveedores extranjeros. ¿Por qué es importante bajo la norma de proveedores extranjeros cumplir con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos? Durante la presentación, le van a escuchar decir la palabra inocuidad. En algunas áreas se le conoce como seguridad de alimentos, pero la palabra correcta es inocuidad. Y es la palabra que vamos a usar en esta presentación. Antes de empezar con la presentación, nos voy a hablar sobre la diferencia entre inocuidad y calidad. No sé si anteriormente han escuchado la siguiente frase. La calidad es negociable y la inocuidad no es negociable. ¿A qué me refiero con esto? Es porque si un producto no cumple con la calidad como tamaño o color, entonces el producto se puede vender a otro cliente. Por menos calidad. Pero sin embargo, si el producto no es seguro o único porque está contaminado con un patógeno, ya sea tamamela o E. coli 0157, el producto no puede entrar al comercio. ¿Qué es la norma de aplicación de proveedores extranjeros? La norma requiere que los importadores desarrollen, mantengan y sigan un programa de aplicación por cada alimento de cada proveedor extranjero. Un importador debe realizar actividades de aplicación basadas en peligros para garantizar que el proveedor extranjero está produciendo los alimentos utilizando procesos y procedimientos que proporcionen el mismo nivel de protección de la zona pública que los requeridos por las regulaciones de controles preventivos o la norma de licuidad de productos agrícolas frescos. Y también garantizar que los alimentos no estén adulterados o etiquetados erróneamente y con respecto al etiquetado de alégenos. En otras palabras, si usted exporta productos agrícolas frescos y es una huerta cubierta con actividad cubierta, el importador debe asegurarse que usted cumpla con la norma de la licuidad de productos agrícolas frescos. Y si nada más empaca en la mayoría de los productos agrícolas frescos provienen de otras huertas o campos, usted tiene que cumplir con la regulación de controles preventivos. Y aunque esté bajo la regulación de los controles preventivos, como parte del control preventivo de la cadena de suministro, usted debe conocer la norma de licuidad de productos agrícolas frescos para hacer la verificación a su proveedor, que es la huerta o campo que le provee el producto agrícolas fresco. Como lo mencioné anteriormente, los programas de aplicación de proveedores extranjeros, o FSDP, son parte de la Ley de Monetación de la Mercuridad Alimentaria, FISMA. La norma no tiene autoridad de inspección bajo la sección 704, más bien, la autoridad de la FDA está bajo la sección 805 de la Ley de Alimentos, Drogas y Comésticos, que se conoce como FDC, con sus siglas en inglés. La sección 805 de la ley FDC, obtuvo a la FDA la autoridad para solicitar, obtener y revisar los registros de un importador. Más información sobre la norma de proveedores extranjeros la encuentran en el Código de Regulaciones 21 CFR, parte 1, subparte L, y se divide en cinco secciones, 15 secciones. El propósito principal de la norma de aplicación de proveedores extranjeros es proporcionar garantías de que los proveedores extranjeros produzcan alimentos sin núcleos al exigir a los importadores que verifiquen que sus proveedores extranjeros cumplan con las normas de licuidad aplicables de la FDA utilizando procesos y procedimientos que proporcionen el mismo nivel de protección de la salud pública que la norma de controles preventivos o la norma de licuidad de productos agrícolas frescos de FISMA, y que los alimentos no estén adulterados o mal etiquetados. Otro propósito del programa de verificación es crear un nivel de similitud entre los productores de alimentos estadounidenses y los productores de alimentos extranjeros. La norma de aplicación de proveedores extranjeros requiere que los importadores tengan un programa de aplicación por cada alimento e instalación que importa a los Estados Unidos. Y los requisitos de la norma de aplicación de proveedores extranjeros aplica a todos los alimentos importados o ofrecidos para su importación a los Estados Unidos y a los importadores de dichos alimentos. Entonces, si usted es un exportador de los Estados Unidos, usted debe cumplir con esta norma. Comprender la definición de importador es fundamental para comprender la norma de aplicación del proveedor extranjero y para la implementación de la norma. La norma de verificación define al importador como el propietario o destinario estadounidense de un artículo de alimentos que se ofrece para su importación en los Estados Unidos. El importador debe desarrollar, mantener, mantener y seguir un programa de aplicación para cada proveedor extranjero. La responsabilidad de los importadores asociados con los requisitos de la norma incluye el desarrollo de un programa de verificación, la realización de un análisis de peligro, la evaluación de los riesgos planteados por un alimento, y para el proveedor extranjero, la aprobación de sus proveedores extranjeros, la realización de actividades apropiadas de verificación de proveedores extranjeros, la implementación de medidas colectivas, la identificación del importador en el momento de la entrada y el mantenimiento de registros. En otras palabras, una vez identificado el importador debe desarrollar un programa de verificación para cada alimento y cada instalación o empaque que se exporta a los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted exporta a los Estados Unidos de dos empaques, aunque es el mismo producto, usted debe tener un programa de verificación para cada empaque, porque los proveedores extranjero, porque los proveedores extranjeros son diferentes, porque los proveedores extranjeros son diferentes. Y si usted exporta diferentes productos, por ejemplo, tomates, pepinos o chiles del mismo empaque, usted debe tener un programa de verificación para cada producto, porque los proveedores extranjeros son diferentes. Otro punto clave del programa es la actividad de verificación para garantizar que el proveedor extranjero cumple con las regulaciones de FISMA. Las acciones colectivas, parte de las verificaciones, deben ser implementadas. Identificación del importador. Recuerden que el importador es responsable de asegurarse que el alimento que se importa a los Estados Unidos es sin núcleo. Otro requisito es el mantenimiento de registros como las actividades de aplicación y acciones colectivas. Si bien la FTA todavía está en modo de educar mientras regulamos, la FTA ha tomado medidas para la implementación y cumplimiento de la norma, para proteger la salud pública o identificar condiciones atroces como, por ejemplo, contaminación del producto con un patógeno. La FTA comenzó las inspecciones en la norma del programa de aplicación en el 2017 siguiendo un enfoque de educar mientras regulamos. Educar mientras regulamos significa que la FTA ha estado llevando a cabo inspecciones de la norma de verificación del proveedor extranjero con un enfoque principal en ayudar a los importadores a entender los requisitos en el cumplimiento de la norma. Y cómo tomar medidas colectivas si se observan deficiencias. Si bien el enfoque de educar mientras regulamos continuará, la FTA tomará más medidas para garantizar el cumplimiento de la norma, incluyendo la reinspección de los importadores que se encontraron deficiencias en las inspecciones anteriores, y actuando inmediatamente cuando se encuentran deficiencias que plantean un riesgo inminente para la salud pública. ¿Cuáles son las consecuencias si no cumplen con la norma de aplicación de proveedores extranjeros? La FTA puede rechazar la admisión en Estados Unidos de su producto si no cumple con los requisitos de la norma. Además, los Estados Unidos pueden iniciar una acción penal a una persona que es responsable de la comisión de un acto prohibido, en este caso el importador. Es importante tener en cuenta que la FTA puede utilizar otras herramientas como la alerta de importación. En otras palabras, la norma requiere que si su vuelta está bajo la norma de licuidad de productos alérgicos en las frescas, usted tiene que cumplir con los estándares de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de la norma. La alerta de importación es una parte importante de la norma de aplicación de proveedores extranjeros, y puede aplicarse a cualquier importador en relación con la norma. La alerta de importación es específica para el importador, el proveedor extranjero y los alimentos que importan. En base de la alerta de importación es el incumplimiento de la norma. En otras palabras, solo a través de la demostración del cumplimiento de sus responsabilidades bajo la norma, puede un importador tener que se promueva de la alerta de importación. Quiero enfatizar que la gran mayoría de los importadores quieren cumplir e importar productos seguros y núcleos, y por eso la FDA está apoyando a la industria en América Latina, ofreciendo las herramientas y recursos disponibles en español en la implementación y cumplimiento de las renovaciones de FISMA. Y, por supuesto, de tener en cuenta esta información en su cumplimiento para determinar el control de ingreso y el objetivo de la inspección al ingreso del producto a la entrada de los Estados Unidos. También, con el cumplimiento de la norma, les ayuda a los importadores de tener menos problemas con sus productos, para evitar problemas que pueden conducir a retiros y retiros de los productos. En resumen, estos son los puntos claves de la norma del proveedor extranjero. Como lo mencioné anteriormente, el importador es responsable de la licuidad de los alimentos que se exportan a los Estados Unidos. Por eso, es bien importante entender la definición del importador e indicar quién es el importador del producto. La norma está basada en los análisis de peligros porque tiene en cuenta diferentes tipos de peligros importadores y proveedores. La norma da a los importadores flexibilidad para cumplir los requisitos de la cadena de suministro, a permitir que los importadores confíen en la actividad realizada por otros, lo que se conoce como verificación por terceros. La norma está alineada con los requisitos de la cadena de suministro de la norma de controles preventivos. Ahora, en la parte 2 del webinar, vamos a hablar en breve acerca de la norma de licuidad de los productos auriculares frescos, o como se le conoce los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de los productos auriculares frescos para el consumo humano. Durante la presentación, vamos a ver palabras y términos que se usan en el lenguaje de la norma. Por ejemplo, una palabra muy común en el lenguaje de la norma es huerta, que en algunas áreas regiones se le conoce como campos agrícolas o fincas. También me van a escuchar decir la palabra cubierto, por ejemplo, huerta o actividad cubierta. Me refiero a que la huerta o actividad están bajo la norma y por lo tanto tiene que cumplir con la norma. En el caso de agua de uso agrícola, me refiero al agua que se usa para el riego de su cultivo, aplicación de químicos y que está en contacto con la porción que se cosecha de la planta y el fruto. Y por supuesto, el agua que se usa durante la cosecha y después de la cosecha para el lavado de manos, equipos, lavar el producto y otros usos. En el caso de enmiendas biológicas, me refiero a mejoradores biológicos o compostaje. Y por supuesto, si hay otras palabras o términos que escuchan durante la presentación, por favor me dejan saber. Al terminar la presentación, vamos a tener tiempo para preguntas y me gustaría que participaran en esta sección. ¿Qué es la norma nuclear de los productos agrícolas frescos? Son los estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos. Un punto clave de la norma es que la norma se enfoca en los peligros biológicos relacionados con el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos. Y se basa en la fundación de las buenas prácticas agrícolas, lo que se conoce como GAP en inglés. También recuerden que las fuentes más comunes de contaminación de un producto agrícolas frescos son el agua, que se usa para el riego del cultivo, para la aplicación de químicos, para el lavado de manos. Si no es agua de calidad, esa puede ser su fuente de contaminación. Animales, recuerden que la mayoría de los campos son campos abiertos. El suelo, recuerden que si es una enmienda que no es tratada, puede ser una fuente de contaminación. Los humanos, recuerden que los empleados están en contacto directo con el producto o las superficies de contacto. Y, por supuesto, los edificios, equipos y herramientas. Estas son las cinco fuentes de contaminación que debemos de todo el tiempo analizar con cada uno de los estándares de la norma. ¿Quién tiene que cumplir con la norma de cuidados de productos agrícolas frescos? Si su huerta está cubierta por la norma, usted tiene que cumplir con la norma, no es una opción. En otras palabras, si usted exporta a los Estados Unidos y está bajo la dividición de lo que es una huerta cubierta o actividad cubierta, usted tiene que cumplir con la norma de cuidados de productos agrícolas frescos. ¿Por qué es importante la nocturidad de productos agrícolas frescos? Recuerden que las frutas y verduras son una parte clave de una dieta saludable. Pero debido a la forma en que los productos se cultivan, manipulan y consumen, que es a menudo crudos, pueden contaminarse con patógenos transmitidos por los alimentos que pueden enfermar a los consumidores. Recuerden que los patógenos más comunes en frutas y verduras son Salmonella, E. coli 0.5, Listeria musotinus, Cyclospora y otros. Una vez que un producto agrícola es contaminado con un patógeno, es muy difícil eliminar la contaminación. ¿A qué me refiero con esto? Es que debido a la superficie del producto, como por ejemplo el melón que tiene una superficie arrugada, es muy difícil de lavar y eliminar la contaminación. Recuerden que el desinfectante o sanitizante que se utiliza en el agua para el lavado del producto es para mantener la calidad del agua, no para desinfectar el producto. Muchas veces se tiene un mal concepto que porque el producto se va a lavar con un desinfectante en el empaque, se puede mandar el producto así o también limpiando el producto y como ya no se ve la suciedad, ya está limpio. Pero en verdad, el producto puede estar limpio visualmente, pero la contaminación con el patógeno todavía está ahí, porque como saben ustedes, los microorganismos no se pueden ver con los ojos. Otro factor importante por qué la norma es importante es debido al número de brotes que han estado asociados con productos agrícola frescos. Como ya conocen, brotes han estado vinculados históricamente a productos agrícola frescos, como en el caso del brote en el 2011 del melón chino con Listeria, o en el caso del 2012 en de la espinaca con el coli 0157, o en el 2013 el brote del pepino con salmonella y así sucesivamente, como en el 2019 el de papaya y salmonella. Como pueden ver en esta dispositiva, tenemos las subpartes A hasta la subparte P de la norma. Los requisitos para cada uno de los estándares los van a encontrar en el código de la norma 21 CFR parte 112. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación, los voy a encontrar en su parte C del código 112.21 hasta el código 112.30. Un punto clave es que recuerden que la norma se basa en la prevención de contaminación y se centra en las condiciones y prácticas identificadas como posibles factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos. Es bien importante que conozcan los códigos y requisitos de cada una de las subpartes para la implementación y cumplimiento de la norma. Cuando un inspector de la FTA hace una inspección a su huerta y encuentra una observación durante la inspección, el inspector va a indicar a su parte usando el código de la norma. Por ejemplo, si durante la inspección, el inspector va a cosechar de un producto agrícola fresco cubierto y observa que un empleado no se lavó las manos después de usar el baño, entonces el inspector le puede preguntar sobre el registro de capacitación y la frecuencia de capacitación. Y dependiendo de las oraciones, puede indicar un código de a su parte C o su parte D. O si no hay instalaciones para lavado de manos, entonces puede indicar a su parte L, código 112.130, que habla específicamente sobre requisitos de instalación de lavado de manos. Otro ejemplo, si el inspector observa que usted está usando enmienda biológica y revise la etiqueta en la enmienda biológica y encuentra que no es tratada, entonces le va a preguntar sobre el método de aplicación de la enmienda y cuándo fue aplicada. Dependiendo de las oraciones, puede indicar un código de la norma de la subparte F. Por supuesto, si el inspector observa una condición atroz grave durante la inspección, por ejemplo, si encuentra heces fecales en el campo donde se está cosechando el producto y los empleados están cosechando el producto contaminado, usted debe tomar acciones inmediatas. En las siguientes dispositivas, vamos a hablar un breve sobre algunos de los requisitos de las subpartes de la norma. En este caso, en la subparte A de la norma, disposiciones generales, nada más vamos a ver cuáles son los requisitos para cumplir con la norma y si están cubiertos por la norma. Hay tres términos bien importantes para saber si tiene que cumplir con esta norma, que son huerta cubierta, productos auriculares frescos cubiertos y actividad cubierta. Primeramente, vamos a discutir el término de huerta cubierta y bajo la inscripción de la huerta, sube dos tipos de operaciones agrícolas, huertas de producción primaria y huertas de actividades secundarias. Una huerta de producción primaria es una operación bajo una sola gestión en un lugar físico general, dedicado al cultivo, la cosecha o cualquier combinación de estas actividades. Una huerta de actividades secundarias es una operación no ubicada en la huerta de producción primaria, dedicada a la cosecha, el empaque y o almacenamiento de productos agrícolas crudos, siempre que las huertas de producción primaria cosean un interés mayoritario de la huerta de actividades secundarias. En otras palabras, si en su instalación empaca productos de otros campos, pero la mayoría de los productos agrícolas vienen de esos campos, más del 50%, a esto se le conoce como actividad secundaria y tiene que cumplir con esta nueva liquidad de productos agrícolas frescos. También está el término de operaciones mixtas, que en otras palabras se refiere a empaques, que debido a que lleva a cabo actividades después de la definición de actividad cubierta, como por ejemplo un proceso de corte o otra actividad de proceso, se le conoce como operaciones mixtas. En otras palabras, las actividades de cultivo y cosecha deben cumplir con la norma de la liquidad de productos agrícolas frescos, pues las actividades de empaque están bajo la regulación de controles preventivos. Por eso es bien importante conocer estas definiciones y términos, para saber qué normas debo de cumplir, si es la liquidad de productos agrícolas frescos o la de controles preventivos. También en la subparta A encontramos información sobre las huertas que no están cubiertas por la norma y los requisitos para huertas que son elegibles para modificaciones de la norma. Ahora hablemos de productos agrícolas que están sujetos a esta norma, que se conocen como productos cubiertos en el lenguaje de la norma. Y esto incluye los productos cultivados a nivel nacional y los productos importados internacionalmente. Los productos agrícolas frescos cubiertos son los que se conocen como productos agrícolas crudos. La FDA tiene una definición para los productos agrícolas crudos y hay una lista de estos productos. Si quieres saber si su producto está cubierto, consulte la lista exhaustiva en la norma de los productos cubiertos. La norma no cubre productos agrícolas frescos que raramente se consumen en cruz y productos para consumo personal o en la huerta. La norma establece una excepción para los productos que reciben procesamiento comercial que reduce adecuadamente la presencia de microorganismos de importancia para la salud pública. Bajo actividades cubiertas se refieren a las actividades que se realizan durante el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Es bien importante definir esas actividades en cada una de estas actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Recuerden, si por ejemplo le hago una actividad de proceso que hace un corte durante la cosecha, eso es una actividad parte de la cosecha. Pero si el corte lo hago en el empaque, eso ya no se considera una actividad parte del empaque y por lo tanto se considera un proceso porque es cambio de la bacteria prima. Y por lo tanto no cumple con la norma de uniculidad de productos agrícolas frescos y tiene que cumplir con la de controles preventivos cuando se hace un proceso en el empaque. En la subparte C se encuentran las respuestas a los regimientos de capacitación como ¿Quién necesita recibir capacitación? Recuerden que en la mayoría de las actividades de cultivo, cosecha y empaque, el empleado juega un papel muy importante en la noquidad de los productos porque ellos están en contacto directo con el producto o en la superficie de contacto que toca el producto. Por eso la norma se enfoca en la capacitación de los empleados. En esta subparte va a encontrar información sobre cuál es la frecuencia de capacitación necesaria, qué temas de capacitación se requieren y recomiendan. Otro requisito de la subparte C es la capacitación que debe recibir el personal de cosecha como reconocer los productos cubiertos que no deben de cosecharse debido a una contaminación. Expresionar los contenedores y equipos de cosecha y corregir problemas con contenedores o equipos de cosecha o reportar todos los problemas al supervisor. Otro requisito de la norma en la subparte C es que la norma requiere que por lo menos un supervisor o parte responsable de su huerta o campo agrícola tenga la capacitación equivalente a un plan de estudios estandarizado, reconocido como adecuado por la FA, lo que se conoce como PSA Global Training. Es muy importante que por lo menos una persona de su huerta tenga esta capacitación. Es un requisito de la norma. En la subparte D se encuentra información de cuáles son los requisitos higiénicos mínimos del personal que maneja los productos o la superficie de contacto con los alimentos. Recuerden que prácticas antihigiénicas del personal agrícola han contribuido a algunos brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. El lavado apropiado de manos con agua y jabón es una parte esencial de la norma. El uso de sanitizantes no es un sustituto del lavado de manos. La norma requiere que las personas que están en contacto con el producto y la supervisión de contacto se laven las manos con agua y jabón. En la subparte E, que es el agua de uso agrícola, se encuentran los requisitos del agua de uso agrícola que están bajo revisión y muy pronto van a estar disponibles. Recuerden que esta subparte de la norma se le dio una extensión para el cumplimiento. Por lo pronto se recomienda que sigan las buenas prácticas en el uso del agua agrícola. Más información sobre el agua agrícola será compartida tan pronto como esté disponible. Como pueden ver en estos dispositivos, se le dio una extensión de cuatro años a cada una de las empresas. La subparte F trata de los requisitos en el uso de enmiendas biológicas, la aplicación de las enmiendas, tratamiento de enmiendas y los registros requeridos por la norma. La subparte E habla sobre los requisitos en el uso de animales en huertas, la determinación de lo que se reconoce como zonas de no cosecha cuando se encuentran evidencias de contaminación de animales en la huerta, los análisis de riego de precosecha, y cómo debe ser si se encuentran pruebas significativas de contaminación potencial. Si usted ha determinado que haya evidencia significativa de contaminación potencial en su huerta o campo agrícola, entonces tendrá que determinar si puede cosechar los productos en las áreas afectadas. Por ejemplo, determinar que es una cierta parte de la superficie del cultivo que se ha visto afectada y debe ser designada como un área en la que los cultivos no deben ser cosechados o lo que se conoce como zona de no cosecha. A su parte K se encuentran los requisitos de las medidas que se requieren para identificar y no cosechar los productos que probablemente estén contaminados. ¿Y cuáles son algunas prácticas recomendadas? Habla de identificación y no cosechar productos cubiertos contaminados. El empaque de productos cubiertos. ¿Y qué debe hacer con productos que se caen en suelo antes o durante la cosecha? La subparte L trata sobre los requisitos y recomendaciones para las instalaciones como empaques sujetos a la norma. Las recomendaciones para instalaciones de baños y lavado de manos. Y, por supuesto, sobre el programa de limpieza y saneamiento. La subparte O encuentra los requisitos de la información que debe incluir todos los registros, como por ejemplo el nombre y la ubicación de su huerta. Los valores reales y observaciones obtenidas durante el monitoreo. La fecha y hora, creado cuando la actividad se realiza o se observa. Debe ser preciso y legible. Con fecha, firmado o las iniciales de la persona que realizó la actividad. Y es recomendado que sea revisado por un supervisor. ¿Cuáles son los requisitos para almacenar y conservar registros? Uno de los requisitos es que deben estar disponibles y accesibles. Debe mantenerlos durante menos dos años a partir de la fecha en que se creó el registro. Por supuesto, otros registros requieren hasta cuatro años. Hay tres documentos bien importantes para la implementación y cumplimiento con la norma de necuidad de productos auriculares. Estos, que es el código, el preámbulo y el borrador de la guía, como lo indica en esta diapositiva. Como se indica en la primera columna, la norma incluye el lenguaje codificado que establece los requisitos específicos y legalmente vinculantes. La parte codificada es la sección numerada, cerca del final del documento. Más específicamente, la norma final proporciona normas mínimas basadas en la ciencia para reducir el riesgo asociado con los peligros biológicos. Pasando a la siguiente columna, el preámbulo, que a menudo representa la mayor parte de la norma. Se escribe nuestro pensamiento a medida que desarrollamos la norma, la justificación de las disposiciones en el codificado. La parte final del preámbulo incluye respuestas a los comentarios que le escribimos a la norma propuesta. Bien importante conocer la diferencia entre el codificado y el preámbulo. En el preámbulo viene más explicación sobre cómo se llegó a ese estándar y los requisitos de ese estándar. Y por supuesto, en la última columna está el proyecto de la guía. El proyecto de la guía contiene recomendaciones no vinculantes para ayudarle a comprender cómo cumplir con los requisitos de la norma. En la guía encuentra ejemplos de cada uno de los requisitos de los estándares. Los tres documentos son bien importantes para la implementación y el cumplimiento con la norma. En estas dispositivas se encuentra información acerca de algunos de los recursos para la implementación y cumplimiento con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, como es el proyecto de la guía que mencioné anteriormente. También tenemos hojas informativas disponibles en nuestro sitio web final de la norma de productos agrícolas frescos, que están relacionadas como, por ejemplo, una lista de los productos crudos raramente consumidos y el significado o la definición de lo que es. Una forma importante de comunicarse con nosotros sigue siendo la red de asistencia técnica. Si tiene preguntas sobre la interpretación o aplicabilidad de FISMA, el time es una manera útil para que decidamos preguntas y proporcionar una respuesta a su consulta. Y, por supuesto, es la liga de FISMA en español. Esta es una lista de recursos disponibles a la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos en español. En esta dispositiva nada más están cuatro recursos, pero la lista contiene más de 14 documentos que son esenciales para la implementación y cumplimiento con la norma. Al final de la norma voy a darle mis datos de contacto. Me pueden contactar y con mucho gusto les puedo mandar la lista completa. Una información bien esencial sería el diagrama de flujo de coberturas. Si yo hago clic en este enlace, me lleva directamente a ese documento. Y, por supuesto, el texto codificado de la norma. Es bien importante que conozcamos cuáles son los requisitos de cada uno de los estandes. Y toda esta información la voy a encontrar en este enlace y está disponible en español para ustedes. Esta es una lista de recursos disponibles para el programa de edificación de proveedores extranjeros, como la hoja de asistencia técnica de la FDA, que se puede esperar durante la inspección de los programas de edificación de proveedores extranjeros. Los requisitos claves y, por supuesto, estoy sujeto al programa de edificación de proveedores extranjeros. Y, finalmente, estos son los puntos claves para la implementación y cumplimiento con la norma. El primer paso, por supuesto, es la educación por medio de la capacitación y usando los recursos que mencioné anteriormente. El segundo paso es comprender las posibles fuentes y rutas de contaminación en su huerta. El tercer paso es crear procedimientos para cumplir la implementación de los estándares. El paso número cuatro son las prácticas para monitorear y hacer acciones colectivas. Y, finalmente, el mantenimiento de los registros. Otra herramienta disponible en español es el buzón en español de la FDA que creamos recientemente para cualquier pregunta que tenga acerca de la norma, que es el producto safety network en español, arroba fda.hhc.gov. Nuevamente, este es un recurso directo para la asistencia técnica sobre la norma. Y, finalmente, además de apoyar la implementación de la norma, por favor, considere también como un recurso directo para la asistencia técnica sobre la norma. Si tiene preguntas de la norma, la guía, definición de huerta y otras preguntas relacionadas con la norma. O, nuevamente, para usar el nuevo buzón en español de la FDA que es el producto safety network en español, arroba fda.hhc.gov. Con esto termino mi presentación y muchas gracias. Gracias.